Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Virgo, aquí te traigo la lectura de tres situaciones que verás en el mes de mayo. Esta lectura la comencé en abril y tuvo la verdad una acogida muy buena y yo espero que ahora en el mes de mayo esta lectura también tenga la acogida mucho mejor que en abril y yo espero de verdad que cada Virgo que venga a ver este video, las tres situaciones que verán, mi amor, resuenen con ustedes, la vean porque yo sé que será maravilloso, pero recuerda Virgo que las cosas buenas llegan a tu vida dependiendo como tú estés. Recuerda que como tú estés vibrando, como están tus pensamientos, es lo que vas a enviar al universo. Así que por favor, concéntrateme en este mes de mayo en lo que tú quieres, en lo que tu corazón más anhela. Vamos a tirar por el toile y darle a la palanquita todos esos pensamientos negativos y démosle a la palanquita que el toile se lo lleve a donde no lo veamos jamás y toda esa energía yo quiero que tú se la ponga a lo que tu corazón más anhela, mi vida. Y vas a ver, vas a ver como en poquito tiempo lo vas a ver hecho realidad en tu vida. Vámonos contigo, mi amor, de una vez. Virgo, soy luna ascendente y Venus en Virgo. Recuerda, mi amor, que la primera situación resonará con el principio de mayo, la segunda con la mitad de mayo y la tercera como cierras a mayo. Recuerda que es generar. Si deseas una tirada privada conmigo, Virgo, debajo del teléfono te dejaré mi número. Me dejas su mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con gusto, mi corazón, te daré toda la información, los precios y cómo realizo mis lecturas privadas. ¡Wow! Me encanta cómo cierra mayo. Porque mayo va a ser un mes de sanación. Donde por fin logras salir de un círculo, mi amor, de un lugar donde tú te sentías atrapado, atrapada, que no podías dejar. Vueltas y vueltas. Para mí, esta carta yo la veo y yo veo un laberinto. Donde no sé cómo salir de aquí. No sé cómo dejar esto. No sé cómo avanzar con mi vida. No lo sé. Y mira la carta que tengo debajo del mazo que me habla del futuro próximo. El aquí y el ahora. Vivir el momento sin preocuparme en el mañana. Mañana no existe, dice Virgo. Existe el hoy. Ayer ya fue. El pasado no existe. El pasado ya fue. Quiero dejar de vivir en el pasado. Quiero dejar mi pasado atrás. Quiero salir de acá. Quiero ser feliz. Quiero aprender a vivir el momento sin preocuparme en el mañana. Porque yo no sé si mañana me levantaré. Quiero vivir este momento. Quiero disfrutarme este helado que me estoy comiendo ahora. Quiero disfrutar esta cerveza que me estoy tomando en este momento como si fuera la última. Porque yo no sé si mañana podré tomármela. Yo no sé si mi paladar podrá disfrutar esta cerveza como yo me la estoy disfrutando ahora. Yo no sé si mi paladar podrá disfrutar este helado como me lo estoy disfrutando ahora. O sencillamente yo no sé si veré la luz mañana. Eso, dulzura. Eso vas a aprender. Vuelta sí, vuelta. Has estado por mucho tiempo en un lugar. Y ya de verdad quieres dejarlo atrás. Ya estás cansado, cansada de estar aquí, de esta situación, de sentirte como te sientes acá. De ver la vida como ahora la has estado viendo. La situación que sea que estés pasando. Te vas a dar en el mes de mayo que dices ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo acá. El tiempo es oro. Y yo no voy a recuperar todo este tiempo que tengo acá estancado. Me voy. Porque al final de mayo me encanta. Mira cómo cierra. Arriesgate. Te vas a arriesgar. Mira cómo ella abre los brazos porque confía y se siente libre. Que por fin logrará salir de este laberinto. A ser feliz. A vivir el aquí y el ahora. ¿A dónde te va a llevar este cambio de 360 grados? A lo destinado a ti. Porque ¿dónde estás? Mira cómo te sientes, cielo. Y eso lo deja atrás. Me encanta porque mayo será un mes de sanación para ti, Virgo. Pero vamos ahora a aclarar vueltas y vueltas. Guau, 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 guau. Mira cómo estás. Tienes que estarte defendiendo. Tienes que estar defendiendo lo tuyo. Tienes que estar defendiendo tu economía, tu dinero. Y ya estás cansado, cansada de eso, Virgo. Ya estás cansado de estarte defendiendo de todo el mundo. Estás harto. Estás harta. Gracias. Perdón, Virgo. ¿Qué? Me quedé de pérate. Gracias. Perdón, Virgo. Vamos a ver. Tic-tac. El darte cuenta que ya no vas a poner un segundo más. No vas a perderlo donde estás. Me voy, te dice. Guau. Estoy harto. Estoy harta de tu rechazo. Estoy harto. Estoy harta. Lo has intentado una y otra vez. Has querido recuperar a esta persona. Has querido que esto sea diferente. Pero recibe rechazo tras rechazo. Aquí estás, Virgo. La única. Los dos únicos signos que el mago. Las energías del mago. La carta de Tarot lo representa el mago. Eres tú y Géminis. Y son regidos por el planeta Mercurio. Tú y Géminis, Virgo. Te vas a empezar a comunicar de una manera tan clara, Virgo. Que ni tú te la vas a poder creer. Y vas a tener una energía de manifestación increíble. Mayo será, mi amor, un mes para manifestar. Manifestar lo que está destinado para ti. Pero ¿por qué? Porque te arriesga a salir de donde está. Te arriesga de seguir estancado donde está. O sea, tratando de intentar echar para adelante en una relación donde lo único que tú estás recibiendo es desprecio. Desprecio de esa persona. Me arriesgo. Te arriesga y te va. Mayo, mi amor. Tú terminas yéndote de ahí. Tú terminas saliendo de ese círculo. ¿A qué? A vivir el aquí y el ahora. A ser feliz. Por cierto, por ahí viene Mercurio retrogado. Dios mío. Virgo, a ti y a mí. Bueno, yo soy Géminis. Es que no pega muy fuerte. Ya no espera más. No vas a esperar más a alguien. Virgo. Se acabó el tú esperar a una persona. La luna. Y la luna me habla aquí del nuevo camino. Coge su nuevo camino. Yo no sé si es que te va a otro país. Yo no sé si es que te muda de donde estás. Pero coge otro camino, dulzura. Tú te vas. Tú te vas. De verdad. Mi amor, te vas. Y si tienes cáncer en tu carta, ve a ver a cáncer. Y si estás lidiando con un cáncer, ve a ver a cáncer. Porque tú te vas. ¿Por qué? Porque ya te cansaste de esperar a esta persona. Ya te cansaste de pensar en esta persona. Y tú dices, no, ya no más. Yo no aguanto esto. Yo me voy. Me encanta, mi amor, porque cierras mayo. Alejándote, mi vida, de una situación donde lo único que tú has hecho es dar vueltas y vueltas. Más de lo mismo, más de lo mismo. Y no hay ningún cambio aquí. Cuando termino, me topo con la misma mierda y vuelvo a iniciar. Y es lo mismo. Te vas, mi amor. Te vas. Consejo para Virgo en el mes de mayo. Consejo para mis Virgo en el mes de mayo. Gracias, gracias. Guau. Alegría. Deje que su espíritu juvenil cante de la alegría. Sane ese niño interior que lleva dentro y hacia allá va, mi amor. A ser feliz. Te lo dije, cielo. A ser feliz. ¿Por qué? Porque este amor no es correspondido. Aunque esta persona te ame, aunque tú y esta persona se amen, tú sabes que esto no es posible por ahora. Y tú dices, ya no más, yo no espero más esta mierda. Hay fuerte atracción entre tú y esta persona, pero ya dice, tú no basta. Es una separación dolorosa. Esto te ha dolido muchísimo, pero ya tú no esperas más a esta persona. Ya te vas de esta separación. Ya le dices adiós a esta persona. Y a lo mejor el decirle adiós a esta persona te lleva a lo que está destinado para ti, esta persona, o a lo que está destinado para ti en este 3D. Virgo. Virgo, mi amor, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, mi corazón, déjalo pasar. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Debajo del video estará mi link de mi cuenta. Ve a ver el horóscopo de las 48 horas. Y también debajo del video estará mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram. Si desea, mi amor, una lectura privada conmigo. Que con mucho gusto te voy a enviar un mensaje aclarándote los precios y cómo realizo mi lectura. Bye, cielo.